Pocos elegidos, Maputru, Chosen Fusion. Déjate llevar. Mami, te ves bien, no cuál es el retraso de esa figura que así fue que dio un detrajo, mamá. En la discoteca, todos los machos alquerados, porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo y dices, pelas pa' bajo, pa' que se te marque aquí el G3, pelas pa' bajo, a ver si tú te atreves aquí, pelas pa' bajo, y el corillo se va a deleitar. No te pongas controla, mami, déjate llevar. Es que me gusta, mami, cuando lo modelas. Es que me gustan, nena, cuando usas pila de la que me gusta, mami. Cuando mueves tú tu nani, y seca a ti te gusta cuando tú solo pa' el mani. Oye, Vidal, quiero darte fuete. Dime si tú quieres irte conmigo al Garedi. Yo quiero que en la cama te sueltes como un gaber. Y te voy a dar bien duro pa' que nena me respete, respete. Por eso, nena, el body te gusta pa' bajo, pelas. Ponte que atrevida pa' darte en cartela. Vetele el perreo, mami, sandum, que hay como la J.Lo, tu booty, J.T.A. Y que ve pienso cuál es el retraso. Dele esa pintura que así fue que yo intentaba más. En la disoteca todos los machos alterados. Porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo y dices. Pelas pa' bajo. Pa' que se te marque aquí el G3. Pelas pa' bajo. A ver si tú te atreves aquí. Pelas pa' bajo. Que el jodillo se va a deleitar. No te pongas controla, mami, déjate llevar. Mueve la espaldita, chica, y la cinturita, chiqui. Déjate el estilo, cáncer, a ti, te diste camisa. Y no lo cojas tan de prisa. Y me pude esa sonrisa. Y cuando firme en la cama, no te pude eso. Y esta voz en la cama, mami. Te quitas tú la ropa con la lenta. Después de eso, nena, baja el ombligo con la lengua. Y sudando que no afuego, yo complasco tu capricho. Y me sigues tú pidiendo que me azote con el piso. Nena, te atas en la disco, no bailotean. Me pasan por el lado y me sometean. Y a mí sí me gusta como lo menea. Y el corillo de Mabu se ranquea. Mami, te ves bien, ¿no? ¿Cuál es el retraso? Vele esa figura que así fue que dio un petra, mamá. En la disco, nega que todos los machos han llenado. Porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo y dices. Pelas pa' bajo. Pa' que se te marque aquí el G3. Pelas pa' bajo. A ver si tú te atreves aquí. Pelas pa' bajo. Y el corillo se va a deleitar. No te pongas controla, mami, déjate llevar. Ya, yo así te quiero temer. Para ponerte a mover. Cuando vete a mi slow boy. 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 A mí te ves, pienso, ¿cuál es el retraso de esa figura que así fue que Dios te trajo más? En la discoteca, todos los manjos han llenado, porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' abajo y dices Vela pa' abajo, pa' que se te marque a ti el G-string, vela pa' abajo, a ver si tú te atreves aquí Vela pa' abajo, que el corillo se va a deleitar, no te pongas por tronar, mami, déjate llevar